Violé a mi hija. ¿Qué hiciste? Violé a mi hija. ¿Por qué lo hiciste? Estaba yo pego. ¿Dos veces? Dos veces. Y así de siempre, violé a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Más por nueve. ¿Y por qué? No sé. ¿Te arrepientes? Sí, pues ya, ya qué, ya la hice. La echaste a perder la vida de tu hija y nomás dices ya qué. ¿Qué? ¿No sientes nada por ella? ¿No importa? Bueno, pues ya, ya qué, ya qué, que esté con su mamá. ¿Qué? Acá estás matando por toda la vida. ¿La mejor no? Sí, es mi hija. ¿Tienes problemas con la herida o qué pasa? Con el alcohol, sí. Tomaba mucho. ¡Vamos a ver! Yo soy el señor. No es una herida o qué pasa. ¿Vamos a ver con el dolor? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video.